Ayer lunes por la tarde, el estado de Tabasco, el Congreso de Tabasco, reformó sus leyes para convertirse en la segunda entidad que prohíbe la venta de alimentos chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad, luego de que Oaxaca lo hiciera hace un par de semanas. Con 22 votos a favor y 8 en contra, el Congreso Estatal, en un periodo extraordinario de sesiones, aprobó el dictamen que modifica las leyes de salud, educación y hacienda municipal para prohibir el acceso de las niñas y los niños a este tipo de productos. La iniciativa presentada el pasado 13 de agosto por el mandatario estatal Adán Augusto López Hernández refiere que la orden estará establecida a escuelas de educación básica, hospitales, públicos y privados, clínicas y centros de salud. La reforma aprobada ayer modifica el artículo 87 de la ley de salud en Tabasco y queda de la siguiente manera prohibida la venta, distribución, donación, dádiva y suministro de bebidas azucaradas pre envasadas, bebidas azucaradas carbonatadas, golosinas y alimentos preparados con predominio de carbohidratos refinados y grasas vegetales en su forma sólida que contengan ácidos grasos hidrogenados en su forma trans a menores de edad. Además quedó prohibida la instalación de máquinas expendedoras de golosinas en las escuelas, hospitales y clínicas de Tabasco. Los padres, madres y tutores legales quedan exentos de cualquier responsabilidad legal si deciden brindarle cualquiera de estos productos a sus hijos. Menos mal lo dejaron más claro porque en Oaxaca ya saben está prohibido quien lo haga pues se va a la cárcel o se ha sancionado aquí en Tabasco si han dejado pues este digamos a la decisión de cada papá si le quieren dar un refresco o un caramelo a un niño porque de lo contrario pues podrían haber quedado marcados con alguna sanción. En fin, Tabasco segundo estado que le entra a esta moda prohibitiva como medida de prevención o medida de acción para evitar los alimentos chatarra en los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!